Acá en este centro de monitoreo tenemos más de 114 cámaras que están distribuidas en todo el territorio nacional, ubicadas en lugares estratégicos para temas de movilidad, prevención y el cuidado de la infraestructura vial. Adicionalmente, tenemos integrado lo que son las líneas del numeral 767. Desde aquí tenemos en tiempo real todas las emergencias de los diferentes actores viales y de esa manera es como nosotros articulamos todas las capacidades para poder atender esos requerimientos. Tenemos personas de la seccional de investigación criminal, seccional de inteligencia, todos acá previstos para poder aportar un buen servicio de policía.